Amigos, buenas tardes. Aquí, desde la tranquilidad de mi hogar, me he levantado de hacer mi siesta, que hago pues casi todos los días, cuando puedo, y me he puesto a repasar partituras y canciones. En este caso estoy viendo el famoso Nesum Dorma, la famosa área de Puccini, de Turandot. Y se la quería dedicar en especial a David Isón, argentino, que me ha mandado esta versión, David, gracias, una versión muy buena, para barítono. Para que intercambiemos impresiones, tú ya lo sabes, me puedes enviar al correo todo lo que tú quieras y debatirlo. Pero confirmar con ello también lo que he dicho muchas veces, que no es menester ser ni tenor, ni barítono ni bajo. Simplemente hay que llevar nuestra voz a buen puerto y si tenemos el gusto de cantar un área de tenor que no esté a nuestro alcance, simplemente con desplazar el registro, para poder cantar cómodamente nuestra tesitura, se puede lograr. Entonces lo hago para que vosotros lo veáis. No os calentéis nunca la cabeza y estudiar sobre la voz que tenéis. Dedicársela también a la Coral Bonilla Amazonia, a Mónica Isabela y a sus muchachos, para que vean lo que digo muchas veces, hay que sacarle partido a la voz que cada uno tiene. Pues muy bien, muchas gracias. Voy a intentar cantarla, porque hay un refrán que dice que el que hace lo que puede nunca está obligado a más. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.